La guinda del pastel, el colofón de la programación del otoño flamenco de nuestra ciudad con David Peña Dorante que pondrá ese cierre a todo el ciclo del otoño flamenco con la Orquesta Sinfónica de Triana. Es un gustazo tener como cierre para celebrar además el Día Internacional del Flamenco un espectáculo como el que seguro vamos a disfrutar el día 16 de noviembre. Sé a donde vengo, soy consciente que vengo a una tierra muy flamenca y además preciosa como es y vengo con un espectáculo que se llama Subsinfónico que son composiciones hechas para piano y orquesta en clave de flamenca, no hay otro lenguaje en mí que no sea ese. Estamos haciendo un trabajo, una preparación para Alcalá con mucho esmero, con mucho respeto y con muchas ganas de dar todo lo mejor que se pueda dar aquí en esta tierra. Y con ese evento cerraremos un otoño que en Alcalá además ha sido muy intenso que han tenido seis espectáculos flamencos, desde los más jóvenes a los mayores, desde el flamenco más puro a la nueva ascendencia. Yo parto de por sí la idea de que el instrumento, el sonido, el timbre no importa, o sea que realmente lo que importa es el intérprete, el intérprete flamenco ya puede tocar lo que sea que va a sonar flamenco. Esa es la actualidad de hoy del flamenco, esa es la conciencia que hay hoy en el flamenco, que realmente es lo que importa y se subraya en la música, la forma de decir esa música. Es nuestro arte más identitario, es el arte andaluz más conocido probablemente. Tiene una personalidad propia que lo inunda todo y creo que un ejemplo de eso es que trasciende la guitarra y el cajón o el cante y el baile. Y este otoño flamenco lo hemos demostrado. Gracias. 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 Gracias.